Yo soy Antú, hago la cerveza con Ale, tenemos el emprendimiento hace cinco años y medio Hemos empezado como todos básicamente en la casa, con el afán de llegar a tener una fábrica Gracias a Dios, hace dos años que tenemos la fábrica de cerveza, que le hemos armado un conjunto De cero, hemos armado con tres pisos, paredes y todas las preguntas Así que tenemos una fábrica bastante linda, con 250 metros cuadrados Y tenemos una cerveza que estamos intentando llegar a ser todas cervezas alemanas Yo soy descendiente alemán, de la ciudadanía, así que bueno, es a lo que estamos apuntando La idea de fabricar cerveza fue que tuve seis años en Champañera Salí de la Champañera y me llamaron de una bodega para armar un emprendimiento Y que yo me encargara de todo el establecimiento El tema que, bueno, al final no se dio esa oportunidad Y me metí a ver qué se podía hacer, cómo era el rubro y me gustó Muy parecido al champán, entonces las fermentaciones, todo eso Y bueno, empezamos a explorar, empezó a gustar la cerveza y decidimos que era lo que nos gustaba Y el rubro que íbamos a seguir ¿Qué fue lo más complicado para todo este proyecto, este emprendimiento con tu pareja? Lo más complicado es todo lo que es la parte de inversiones Es muy caro el rubro para las inversiones Los préstamos más que nada, cuesta sacarlo Son muy altos Nosotros a la cervecería nos gastamos casi dos mil dólares de peso en armarla Ajá Entonces ahora tenemos la infraestructura como para hacer una buena cerveza Porque va todo de la mano, viste No, si vos tenías un equipo de cocción de 300 litros Tenías que tener todos los fermentadores de 300 litros Y la capacidad para embarrilar Así que esas inversiones son grandes ¿Cómo se llama la cerveza? Y que la podemos disfrutar en todos los lugares que... Conales La cerveza es Conales Es un nombre mapuche Significa joven veloz Errando, ahora tenemos la nave cultural del 8 y el 9 El 15 y el 16 en San Martín, el Museo de las Bóvedas Y después el 28, 29 y primero en San Luis, el Festival del Calder Ajá